En su visita a esta ciudad, el senador de la República, José Yunes Zorrilla, anunció ante el presidente municipal, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, empresarios de la región e invitados especiales que Poza Rica está incluida dentro del programa de apoyo emergente para las zonas petroleras, con la finalidad de reactivar la economía de la región. Yo creo que el presidente de la República lo explicará, pero si análogamente comparamos a lo que ya anunció en las semanas anteriores para Tabasco y para Campeche, el programa consistirá en articular en un solo frente el presupuesto federal de las distintas dependencias ejecutoras, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Desarrollo Social, como la Secretaría de Agricultura, como las empresas sociales, Comisión Federal de Electricidad de Petróleo Mexicano, para que puedan estar incorporando a los aparatos productivos locales y de manera importante orientar su presupuesto al abatimiento de las necesidades de estas zonas petroleras. Y eso seguramente es lo que sucederá. ¿El imperio no va a dar tiempo en las acciones? Eso lo anunciará el señor presidente de la República, pero es para este ejercicio fiscal. A mí me parece que antes de que inicie el próximo trimestre estaremos viendo ya articular estas acciones que ha designado el presidente de la República, sea la Secretaría de Economía quien encabece y quien articule, que incluye los esfuerzos del resto del gabinete. Agregó el legislador federal que es un programa que se estaría nutriendo con la participación del aparato productivo regional y estatal. Para que por encima de cualquier ocasión pudiesen beneficiar a esta red en esta zona. No es una ampliación presupuestal, no es un programa específico, es simple y llanamente el de articular los esfuerzos presupuestales para que se hagan presente en las zonas que lo necesitan, que son las zonas con demarcación. Es el de generar prioridades y que estas prioridades las encabecen estas zonas y estas acciones. Entonces antes que en cualquier otro lugar se estará considerando. Costa Rica yo creo que es una muy buena señal y es una expresión de solidaridad, de respeto y compromiso del presidente de la República con Veracruz y con Costa Rica. Aquí lo relevante es que el anuncio del presidente con los recursos que hay de manera urgente y atendiendo la emergencia económica estará considerando las zonas petroleras de Veracruz y me da mucho gusto que Costa Rica sea señero en este sentido. ¿Ese será punto a parte también del programa integral de recuperación económica que le han tenido los empresarios de esta región? Sí debe ser. Aparte, este es un programa que ustedes... no un programa, es un esfuerzo de articulación de presencia gubernamental que ustedes recordan al presidente de la República y su público en el mes de febrero o a finales de enero en Campeche y que de alguna forma se había limitado en su primera etapa a estos dos estados, los cuales ya mencioné, dio la instrucción a la Secretaría de Economía de encauzar el esfuerzo, de generar la propuesta. El presidente va a hacer pública esta propuesta, pero ya también con la integración en esta primera etapa de la primera etapa de Veracruz y de los Estados Unidos. La segunda noticia tiene que ver con Fernando como en lo que Jesús le asignó en una tarea personal para que no pudiese haber dudas y es como una cuestión para nosotros, para la región, para buscar dónde se pueda jugar más oportuno el debate de un centro de convenciones que pueda jugar la presencia de la Comunicación 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 de la República.